Para que se acuerden de algo Que melancolía, que melancolía Siento al ver de nuevo alguna cosa tuya Que melancolía, que melancolía Siento al ver de una casa sin oírme rezar Una gran tristeza, una gran tristeza Tengo a recordar aquella despedida Hoy en la vida mía La paz o eres esperando Pues te sigo amando Tan lejos, tan lejos Tan lejos de ti No hay otros cuentos Que me hablan de ti Tan lejos, tan lejos Tan lejos de ti Yo me siento triste Porque faltas tú ¡Otra vez! ¡Qué melancolía! ¡Qué melancolía! Siento al ver de nuevo alguna cosa tuya ¡Qué melancolía! ¡Qué melancolía! ¡Qué melancolía! Siento al ver de nuevo sin oírme rezar Una gran tristeza Una gran tristeza Una gran tristeza Siento al recordar aquella despedida Hoy en la vida mía La paso esperando La paz o sea Pues te sigo amando Tan lejos, tan lejos Tan lejos de ti Yo me siento triste Porque faltas tú Tan lejos, tan lejos Tan lejos de ti Yo me siento triste Y yo me siento triste Que me hablan de amor ¡Qué melancolía! ¡Qué melancolía! ¡Qué melancolía! ¡Qué melancolía!